Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Feliz año, esperando que todos hayan tenido un próspero año 2023 Con novedades de jugadores que ya están retornando a Barcelona Sporting Club Luego de las festividades de Navidad y fin de año y arranquemos Barcelona Sporting Club se va de gira y jugará tres partidos en el exterior El 11 de enero Barcelona Sporting Club emprenderá vuelo hacia el país norteamericano Estados Unidos Donde permanecerán hasta el 26 de enero Donde Barcelona Sporting Club jugará tres compromisos amistosos en su pretemporada en Estados Unidos En diferentes ciudades como parte de la pretemporada 2023 Para encarar la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores El primer partido sería el 18 de enero Barcelona se enfrentaría al Atlas Football Club en el Daytona Estadio en Daytona Beach El segundo partido sería el 21 de enero Barcelona se enfrentaría con el Herediano en el Few Estadio en Miami Y el tercer partido sería el 25 de enero Barcelona se enfrentaría al FC Dayas Y luego de aquello tendrá la noche amarilla el sábado 28 de enero en donde se realizará un homenaje a Matias Ollola Ex jugador de la institución canaria Ahora veamos el pedido de Gustavo Alfaro en caso de que siga en la tri Gustavo Alfaro ha pedido un director deportivo de confianza tras la salida de Gabriel Guayner Se entiende que será otra persona así lo informó Joaquín Saavedra El panorama sigue siendo difícil Es posible que el director técnico no renueve Sin embargo se han tratado condiciones en caso de que se quede Esta situación se definirá durante enero Bien amigos ahora hablemos de Michael Carcelén Esto pasará con Michael Carcelén Arrancó el año 2023 y siguen las incertidumbres en Barcelona Sporting Club En cuanto a la salida de algunos jugadores más Hasta la semana pasada el jugador Michael Carcelén estaba fuera de Barcelona Sporting Club Por temas de indisciplina Pero en las últimas horas habría cambios en esa decisión Esto con dos versiones como el posible motivo La primera sería que el futbolista Michael Carcelén no quiere salir Pese a que ya hay un acuerdo de montos y pagos con AUKAS Y la segunda con que es la directiva la que detiene su salida por complicaciones con cierre Al parecer el jugador se quedaría para esta temporada 2023 Se está analizando la continuidad del jugador Michael Carcelén Y se le daría un ultimátum para este 2023 Esto fue la actualización de la situación de Michael Carcelén Por ahora se queda en Barcelona Sporting Club Pero amigos todo esto puede cambiar en un momento ahora Y si te está gustando este video y no estás suscrito Apóyame con tus suscripciones gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Ya falta poco para los mil suscriptores Familia Barcelonista Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video Para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona Y amigos ahora hablemos de Jordan Sierra Al parecer se complica lo de Jordan Sierra para Barcelona Sporting Club Por ahora parece que se cae la negociación con Jordan Sierra Prácticamente se ha caído No se alcanzó un acuerdo en lo económico Parecía un hecho su llegada como agente libre Tras rescindir con el Toluca Sin embargo hoy su futuro está más cerca del fútbol club Juarez Hubo cambios en los términos económicos Además de que la directiva busca otra opción Pero otra vez les vuelvo a repetir amigos Todo esto puede cambiar de un momento a otro Así que hay que esperar las próximas horas A ver qué pasa Carlos Garcés es anunciado en un histórico equipo peruano El atacante Carlos Garcés no era parte de la plantilla De Barcelona Sporting Club para la temporada 2023 El atacante ecuatoriano Carlos Garcés Quien militó la última temporada en la escuadra guayaquileña de 9 de octubre Ha sido anunciado de manera oficial en el cuadro peruano de Cienciano El conjunto de la ciudad de Cusco mediante sus redes sociales Hacía oficial la llegada del astillero ecuatoriano Quien intentará ayudar a pelear la Liga 1 y la Copa Sudamericana Esta última ya fue levantada años atrás por el equipo peruano Y el Quito Díaz arribó pero no dio declaraciones Damián el Quito Díaz arribó a Guayaquil Para sumarse a los trabajos de la pretemporada con Barcelona Sporting Club Y Javier Burray listo y preparado para una nueva temporada Javier Burray habló de su nacionalización y su promesa a la hinchada amarilla de Barcelona Sporting Club Y dijo lo siguiente Sabemos que estamos en deuda por lo que pasó en la final Y esperamos darle un título este año Bueno Javier Burray también llega por acá Feliz año para todos ¿Qué decirle a los hinchas de este año que un poco la reivindicación del año pasado? No puedo hablar mucho pero nada solamente que arranca un año nuevo Y con la expectativa de siempre y con la obligación de conseguir un nuevo título ¿Tu naturalización cómo está? Lo último que sé es lo que se supo que se frenó un poquito Pero que está el trámite en pie así que ojalá que salga pronto La intención es buena para cuatro años este año Ojalá que sí, esperemos Un saludo grande a todos Después hablamos Agradecimiento de siempre, esperamos cumplir con ellos Sabemos que estamos en deuda por lo que pasó en la final Y bueno, esperamos darle un título este año Dale ¿Gustos? Y el sueño de Agustín Rodríguez en el ídolo del Ecuador, Barcelona Arriba la ciudad de Guayaquil para sumarse a la pretemporada de Barcelona Sporting Club Y dijo lo siguiente Muy feliz de llegar, hacer la pretemporada y esperemos cumplir con todos los objetivos este año Muy bien, a esta hora del día llega por acá Agustín Rodríguez, llega Guayaquil Bueno, la verdad que muy feliz de llegar, de poder hacer la pretemporada Y bueno, esperemos cumplir con todos los objetivos este año, ¿no? Recordar amigos que mañana empieza la pretemporada Y amigos, ahora hablemos de Luis Arce Es otra opción para Barcelona Sporting Club Recordemos que la otra vez yo les dije que el tema de Luis Arce La contratación de Luis Arce por el momento estaba detenida Pero nuevamente se ha reactivado el tema Y es que Luis Arce está muy cerca de cerrar con Barcelona Sporting Club Pero recordemos amigos, mientras no haya una firma, se puede caer Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Ya sabes, si no te has suscrito, como siempre, suscríbete y apóyame con un like Y si quieres, comparte este video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!